Pero que pasa mamones, estamos aquí en Virginia, en un juego un tanto diferente la verdad Y nada, el otro día me gustó bastante el primer episodio de la miniserie que quiero hacer Y nada, pasamos el lunes, empezamos el martes y lo dejamos aquí, en el martes, entonces... Eh... vamos allá Lo dejamos por aquí, no sé, estábamos en la cama, ¿no? Lucas... estos son los informes del FBI y vamos a ver Lucas Que fue el... que yo creo que es el niño que ha desaparecido, ¿no? ¿Qué cojones, OVNIS? No jodas que este juego va de OVNIS No me jodas que luego sueño, ¿eh? No, tío, pero OVNIS... mira, 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 a ver, ¿puedo pasar a la izquierda? Hostia, una cueva ahí ¿Qué cojones? Tío, ya ha pasado lo mismo que antes Estoy fuera de mi cuerpo, tío, es como un sueño de... que salgo de mi cuerpo, tío Cuando me duermo ¿Por qué, tío? ¿Qué hora es? No veo la hora Vale, ¿puedo coger el libreto este o no? Y una llave rota, ¿por qué llevo la llave rota? A ver, esto es una ventaja y una desventaja Lo de... salir de tu cuerpo en sueños ¿Qué cojones ha pasado, tío? ¿Dónde estoy? ¿En la casa otra vez? ¿Y esto que es una reunión de sheriff? Mira, ¿qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? La de... la de la cafetería Y los sheriff aquí sentados, tío ¿Qué cojones? Los cabrones estos son los que me sacaron el dedo también, ¿no? ¿Y esa que hace ahí fumándose un piti? Eso es lo que te metes entre pecho y espalda, ¿eh? Bueno, y... y... pero no entiendo, no entiendo, tío ¿Ves? Este es el niño que ha desaparecido Esos son los padres y... bueno Tampoco hay que ser un genio para saberlo, ¿no? ¿Esta quién es? La madre Claro, está llorando, tío Se la ha metido medio... media virginia en casa, tío Normal ¿Y este qué hace? Tapeando la puerta Del hijo No entiendo nada, tío No estoy pillando nada, tío ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿De verdad? No sé ¿Se supone que sigo fuera de mi cuerpo? Este es el jefe Del FBI Y se lleva por delante a la... a mi compañera Pero... que... que... no entiendo nada, tío No entiendo una mierda ¿Qué cojones, tío, está pasando? ¿Y ahora qué hago? No me puedo mover 12-0-0-0 ¡Hostia, el ñu! Me cago en la puta ¡Qué susto me he llevado! Oye, ¿y esto qué hace aquí ahora? Pero, ¿qué cojones? No me estoy enterando de nada, tío De verdad Si veis mi cara ahora mismo de tonto O sea, estoy como... ¿Qué cojones pasa aquí, tío? De verdad No entiendo nada No entiendo nada, tío Entiendo que es un juego de deducción y de... y de... misterio, pero... No pillo nada Lo mismo lo estáis pillando vosotros y yo no Pero yo estoy tonto hoy Entonces... No sé Vamos a ver cómo transcurre la historia Ya me ha cambiado de... de escena Vamos a ver Halperin Halperin No hay nadie Menudo despacho tienes tú también, ¿no? Aquí en el sótano A ver Esto ¿Qué es esto, tío? A eso Un colgante ¡Hostia! ¿Qué pasa, tío? Que solo lo he visto Ah, que te has enfadado encima Ala, pues venga Hasta luego Adiós Cierra la puerta Hasta luego Yo qué sé ¿Y ahora dónde estamos? Ah, donde ponía... Lo que ponía el dibujo del crío Esto es lo de la... La imagen del dibujo O sea, la imagen del dibujo No, el dibujo del crío Era esto La cueva Ahí hay una cueva, ¿no? Muy bonito este prado Precioso Mira las montañas Cariño Y nada Si habéis notado Le estoy intentando dar Un tono así de... De misterio, ¿no? No es como otros vídeos En el que grito mucho Porque me suele pasar Que grito mucho ¿Y esto qué es? ¿Qué cojones es esto, tío? Que se tiene aquí montado el crío No tengo ni puta idea, tío Y aquí tiene un pájaro Tiene varias jaulas Un pájaro aquí Coge el pájaro, venga ¿Por qué le abres? El pájaro está todo guapo Así rojito, ¿eh? ¡Hostia! Se derrumba Se ha cargado al pájaro Que había un chorro de sangre En el suelo Y se ha cargado a la compañera No me jodas Bebe café Bebe Ah, no, no se le ha cargado Pero el pájaro sí No me puedo mover Solo me lo puedo beber Pues voy a beberme lo entero Bebe café Bebe Encantada Me llamo Loles O Dolores para los amigos Y aquí está el pájaro Y aquí está el pájaro muerto Que lo están guardando Para ver si cría O qué O a lo mejor es una prueba Puede ser Hostia Pero si estaba muerto Pero qué mierdas, tío Si salió un chorro de sangre O sea, había un charco de sangre En fin En fin, colega En fin Vale, volvemos aquí ¿Qué es esto, tío? Las raíces de un árbol o algo Digo yo, eh Lo que no sé es que ponen los carteles estos Ni lo que hay detrás Vale, una instalación de las fuerzas aéreas de Estados Unidos Por lo que parece Sí Por lo que parece no Sí Estos aquí fumeteando Eso es guays, eh Vale, ¿puedo pasar? Por favor, déjame pasar Ten cuidado a ver si incendio ya es esto, nene ¿Pero qué haces, loco? ¿Qué hace el colgado este? Mira Ala, arrestado por gilipollas Pero porque es que se le ha ido la olla, ¿o qué? Hostia Nah Pues me había aquí Un rajado de arriba abajo Que cabrón Pruebas ¿Qué es esto, tío? Dominion Construction No sé Lo mismo tiene condones Es Es el pájaro, tío ¿Y por qué te guardas eso? No entiendo, tío Muchas cosas No me estoy enterando de nada Y ahora Me dices Que estoy en un puto sueño Ah, no, 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 vale No, no, vale, vale, vale Vale Y vale Y vale Pues ok Y él aquí a dormir A dormir Pues venga, con ropa y todo Claro que sí, joder Miércoles Va rápido esto Va rápido esto, ¿no? Vale Empezamos en el despacho De nuestra compañera ¿Qué es? ¿Un sombrero de policía? ¿O una gorra de policía? ¿O algo? Hostia ¿Qué hago aquí en medio de la carretera, loco? Ah, que estoy en un puto sueño ¿Qué nos jugamos? En serio, tío ¿Qué hago aquí? Buah, qué cielo más chulo, tío Hostia Me gusta un montón Qué guapo Bueno, vamos a ver Vale, son cartelitos del niño Pero esto es una estufa El puto pájaro, tío ¿A que sigue vivo? Y desaparece Vale Pues nada, aquí estamos en el despacho del jefe otra vez ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada, ¿no? ¿Qué? Mira cómo lo disfruta, ¿eh? El cigarrito Oye, oye, oye Gózalo, nene Gózalo Gózalo, nene Gózalo Que no sé qué tengo que hacer, tío Lalo Lalo VG No, no entiendo Happening Maria Halperin Maria More information Please wait Name Halperin Maria Clarence Special Agent Status activo Vale Nada En la misma dirección, ¿no? Era la misma dirección con diferente nombre Ortega Maria O sea, ha buscado Ortega y ha salido dos opciones Ortega Maria y Ortega Judith Vale, Ortega Maria Adicional file File Transferred Please see File Halperin Maria A ver Ortega Judith Información No Por favor Departamento Y ahora se está metiendo en el ordenador de la otra, ¿o qué? ¿O qué es esto, tío? ¿Una película, o...? Hostia, la banda sonora es bestial, ¿eh? Muy guapa Me está gustando mucho Hostia Judito Ortega Del FBI Medalla Al mérito De no sé qué Bueno, no soy muy bueno en inglés Pero bueno, algo me entero, ¿vale? No entiendo por qué esto no tiene traducción Vale Pues Ok, pasamos Vale, confidencial Pues no sé qué Confidencial Creo que estaba investigada por... No sé qué No sé No sé No me entero de una mierda, tío Hostia Hostia En la... Ah, vale, vale, vale Ahora ya me cuadra Esta es la papa que llevaba la otra en el colgante Vale, vale, vale La Judit Judit Ortega es hermana de... Por lo que... Por el apellido y eso O hermana o... No, madre no Hermana Hermana de esta ¿Vale? Ya me ha cuadrado eso Por eso lo lleva ahí Vale, 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 vale Ya ha cogido y se lo ha tirado el otro pavo Vale Pues ya lo he pillado Por fin algo que pillo Aleluya ¿Y el pavo este qué? ¿Quién es? Mira Hola Hola, señor ¡Hola, señor! Ah, vale Te presentas alcalde Seguro Me puedo hacer una idea ¿Nos vamos o qué? Vale ¿Esto de qué me suena, tío? Ah, esto es lo que tenía el... Esto es lo que tenía el pavo Que hemos... Que hemos arrestado antes Sí, 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 sí Vale, vale, vale ¿Y a dónde vamos, tío? Me estoy haciendo preguntas todo el rato Porque no tengo ni puta idea De lo que está pasando, tío Mira Eh... Lo de las construcciones Vamos a eso, creo Eh, ya os digo No me estoy enterando de una mierda, eh No sé vosotros si os estáis enterando Si os estáis enterando Me lo dejáis abajo aquí en comentarios Y me decís Oye Eres un normal, tío Está pasando esto Y no te enteras Por lo que veo es un observatorio Un observatorio O un telescopio de estos espaciales Parece, ¿no? Eh... Vale, ok Venga, perfecto ¿Ves? ¿Y a qué hemos venido aquí? No lo sé Esto está mirando los cajones Pero en los cajones se ve que no hay nada A ver aquí Nada ¿Eso es una flor? ¿Qué hace aquí una flor? ¿Qué hace aquí una flor? En fin Pues ok Esto es para mirar por el telescopio No me deja subir Pues vale, ok Y, 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 y ¿A dónde vamos? Se ve que está un poco abandonado, ¿no? Por lo que estoy viendo, eh El... La cúpula esta del telescopio Ya os digo Por lo que estoy viendo, eh No tengo ni puta idea ¿Quién ha venido? Los padres Mira Han venido los padres del niño Desaparecido ¿Qué hacen aquí? Vale, vaya hostia La he soltado, eh Llama No tiene timbre esta puerta ¿O qué? Mira ¿Qué cabrona? Ah Algo tienen que ver los padres Con la desaparición Por cojones Vamos por huevos No sé, eh Digo yo Lo mismo me estoy equivocando Pero... Tiene pinta Tiene pinta Vale A lo mejor la puerta Del final que estaba cerrada Tiene algo que ver No lo sé Sí Bueno, no lo sé No lo sé Mira, se ven las rendijas Este es el despacho A lo mejor del padre No, escopetas aquí Ciervos Bien, bien, bien No, pues tiene pocas escopetas El colega ¿Por qué te sientas, tío? Ah, los cajones Vale Está trancado Está trancado Está cerrado Ah, de fuerza A ver ¿Qué tiene aquí el padre? ¿Qué es esto, tío? Esto que es un motel o algo Macho, ya os digo Estoy intrigadísimo O sea, me está dejando esto Todo pillado No sé dónde estamos, tío ¿Te has quitado el anillo? ¿Para qué? Vale, es un bar Amiga Nah, eres poco lista ¿Eh? Vas a lo que vas Biribona Ja Mírala Mírala A ligar con el pavo ¿Y yo qué? ¿Me quedo ahí de sujeta a velas? Ah, yo me siento aquí Vale, vale Yo apartadita Viendo cómo canta la mujer esta ¿Y este quién cojones es? No, espérate que he ligado Ja, 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 ja Ja, 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 ja Se la ha puesto Pa' que no Ja, 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 ja Puta ama Qué cabrona Qué cabrona Hostia, el pájaro ¿Qué cojones hace ahí? Estamos bailando Cuidado Que como me ponga yo a bailar Flipáis Flipáis Venga, otra birra Hostia, qué fuerza tienes, tío A la palpecho Que flipa con las pistas, eh O sea, es churísimo Ah, mira, aquí está la amiga Me encanta cómo está hecho, tío Estoy gozándolo un montón, sobre todo visualmente Visualmente y Y musicalmente Porque ya que no hay diálogos Pero está muy, muy bien Y creo Que lo vamos a dejar por aquí Porque llevo 24 minutos 25 más o menos Y lo vamos a dejar por aquí Así que nada Me está gustando un montón, la verdad Y si te gusta a ti, oye, ¿por qué no? Dale like Si no te está gustando Por lo que sea O no estás entendiendo esta mierda como yo Le das a dislike Y poco más que añadir por mi parte Suscríbete si aún no lo estás Deja aquí abajo en comentarios Que te ha parecido el vídeo Y nos vemos en el siguiente Así que venga Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!